Ya A varios que ya ahorita por ahi doña Elvige nos estuvo diciendo por ahi Que son varios los que estan por ahi en Estados Unidos Muchas gracias tambien por ahi a los compañeros de San Luis Missouri Y a todos los paisanos Y a toda la gente Toda la gente de Palmilla y toda la gente de Tamaulipas que estan por ahi en los Estados Unidos Muchos saludos muchas bendiciones Esperemos disfruten este video Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Y vamonos oiga Sobe sube sube I move like we move like Llego nace we out Llego nace we out Sobe sube sube I move like we out Llego nace we out Llego nace we out I am a todo y no Se en el futuro y te toca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!